Hoy, es un día en el que quiero recordar Hoy, y una etapa de la vida se nos va La sonrisa, las peleas, las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca se borrarán Hoy, es día de despedida pero yo quiero cantar Que hoy, vuelven a mí esos momentos y recuerdos de una amistad Jugando fútbol los martes, a la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrás confiar Hoy, la maleta del colegio estoy dejando Hoy, mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Jessica Alexa Andrea Zaira Susiana Alekska Camila Olivares Lucero Adriana Jaira Somos 214 Hola, soy Camila Soy mi palestra Santa María Egeña Y nosotras somos la locomoción Mi salud Yeah Música Chicas, les deseo lo mejor Que todos seamos unidos, cumplan sus metas Y seamos la mejor promoción de toda Santa María de Breña Chicas, viva la promoción de los 24 ¡Viva! Es una de las promociones Mi, ki, rap Mi, ki, rap Mi, ki, rap Música Música Sula la promoción 2024 ¡Viva! Música ¡Gracias! ¡Bravo!